Hagan lo que hagas, van surgiendo los peros Voy dudando porque ni siquiera sé que es lo que quiero Cuenta a quien te importa y aún te sobran los dedos Solitario con millones de personas de las que reniego Soltando la materia me elevo No critiques que me aparte un momento de mi sendero Si buscan lo que yo está bien jodido me temo Intentando tocar el sol molesto si me quemo Me dijeron que el mal tiempo es veneno Aún así lanza el naufragio la suerte de mi velero Me di cuenta de que el mar es traicionero Lo vi tarde pero sigo aguantando vivo por ello Echando de menos que menos con el anhelo Aflorando y el recuerdo marchando a donde no llego Sé que la próxima parada es el olvido Estoy luchando hasta dormido, dolido es como me entrego Capricho del legado, halagos hay más bien cero Sigo convencido que el brillo no es pasajero Sigo sumergido en un sueño, en un sinsentido Sigo tan jodido que escribo para ver fuego En mi cúpula de hielo, en mi corazón marchito En mi vida las palabras son magias y las recito Las penas compartidas son complicidad, te explico Las horas evaporadas, las hojas que derremito ¡G reign y las guy diciendo que es muy chico! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.